Hello, good afternoon to everybody. Buenasera tutti, bonsoir, dobbri vietcher, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos allá en este sábado de febrero, en este 6 de febrero de 2021, a las 7 menos cuarto de la tarde, con una nueva reseña. Espero hacerla más o menos sin excederme en tiempo para poder ir luego a comprar antes de que llegue el toque que queda a las 8. Bueno, pues la fragancia en cuestión es una fragancia muy especial y no podía ser menos ya que llegamos a la reseña número 60. A very special fragrance in this review, because it is my 60th review. It is a rasasi fragrance from the line casamat and this is a coal morhab. Rasasi casamat morhab. Entonces, como he dicho, la caja abre así. Esto sonará porque ya hice la reseña de Ebar. Bueno, pues abre así. No la quiero romper. Y es un frasco espectacular. Ahora mismo está a 43,90 euros en notino. Y es un Eau de Parfum de 65 mililitros. Fijaos qué maravilla de frasco. En este caso, el cordoncillo es color rosa. Podría indicar... La fragancia es unisex, tanto para hombres como para mujeres. Pero quizás hay algunas personas que sí que han considerado que tiene más inclinación hacia lo femenino. Con lo cual podría ser una unisex femenina. Pero yo la veo totalmente unisex. La he tenido esta mañana. Y a los pocos segundos pues ya estaba convencido. Yo que pensaba que sí que era una unisex más orientada hacia lo femenino, sofisticada. Pero me ha convencido plenamente. Claro, para esto hay que partir de una idea que en algún vídeo indicó Sebastian del canal Smelling Great Fragrances. Cuando decía que los hombres... El siguiente reto que tenemos en la perfumería o la siguiente barrera sería aceptar las fragancias florales. Entrar de lleno en las fragancias florales. En principio las flores no tienen género. Sí que hay algunas que sí que resultan mucho más femeninas. Pero hay fragancias florales que un hombre puede llevar muy bien. Como os mostré ya en el frasco de Ephar, pues el tapón es metálico y tiene peso. Y lo que es el frasco, pues fijaos, os lo acerco. Intentaré deslumbraros, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es. No me importa perder unos segundos. Vidrio grueso en el fondo. El atomizador ahora mismo no recuerdo si es metálico o no. No lo sé. Pero atomiza francamente bien. Bueno, la voy a tapar y sigo con la reseña. Porque puede ser un poquito larga. Bueno, bien. Pues como he dicho, buscaba una fragancia un poquito especial dentro de lo que yo tengo. Que he empezado, pues por abajo. No me iba a comprar Creed Aventus y estar tres años sin hacer ninguna reseña, ¿no? Es más divertido empezar con todo lo que resulta bastante asequible. Las disfruto por igual, unas y otras. Yo esta mañana he hecho una atomización de un 3 más 2. Tres atomizaciones en el lado izquierdo, porque me pareció que una la había atomizado sobre la camisa y que no había llegado a la piel. Un 3 más 2. Y luego dos atomizaciones en la muñeca izquierda. Muy bien. Nada más salir, la fragancia, ¿qué percibo? Sale floral, sale atalcada, con clase, oriental. La atomización la hice a las 13 horas 23 minutos de este sábado 6 de febrero. Al momento ya percibo que es una gran fragancia. Esto como en el mundo de la música, a mí que me gusta también la música. En la música ya te das cuenta a los pocos segundos de si un tema es bueno. Bueno, pues en este caso no voy a decir que yo tenga un gran bagaje perfumístico, pero a los segundos ya me pareció una gran fragancia. Es elegante, tiene clase y podría tener la consideración de unisex femenina con ese toque de atención que he hecho sobre las fragancias florales que hizo Sebastián del canal Smelling Great Fragrances. Que para mí es totalmente unisex, pero muchos hombres la pueden ver como una unisex femenina por el tema de ser una fragancia floral. Para mí, perfecta. La fragancia seca de manera lineal, no hace ningún cambio. Y pasada una hora, pues huele muy bien, proyecta muy bien. He seguido valorándola. Y ha seguido proyectando hasta las 4, 4 horas y media. Y a las 5 horas y 10 o 5 horas y 20, pues sigue durando en piel. La sigo percibiendo ya tenuenmente. Ninguna queja en longevidad y en proyección, en mi caso. Vamos allá. Ya antes he pronunciado la fragancia, pero se debería pronunciar, creo, como Rassassi Kasamat Morhaf. En fragántica, como hice con Ebhar, debo hacer la matización de que en fragántica no viene exactamente la fragancia en líquido, sino que parece que ves un frasco con chips, con trocitos de madera que se llama Rassassi Kasamat Morhaf Ud Moatar o Ud Moatar. Hago la misma salvedad que hice entonces con aquella fragancia. Y voy a citar todo lo que dice Fragántica para Rassassi Kasamat Morhaf Ud Moatar. Luego aludiré a Parfumo.net, otra web de fragancias, para completar lo que diga ahora. Entonces, según Fragántica, es una fragancia unisex y los acordes principales son un acorde floral blanco, clarísimo, un acorde de rosas, también, un acorde amaderado, también, tenemos sándalo y tenemos madera de Ud, según la precisión que he hecho ya. Tenemos un acorde cítrico, ya que tenemos bergamota y tenemos también limón, entre paréntesis, lima ácida como nota de salida. Un acorde fresco especiado, un acorde atalcado, también, tiene ese toque atalcado de los mascas árabes, de los almizcles árabes. Un acorde floral, un acorde aromático, un acorde fresco y, finalmente, un acorde cálido especiado. Como he dicho, ahora mismo está a 43,90 euros los 65 mililitros, que es lo que tiene este frasco en Notino. Muy buen precio, según mi opinión, mi parecer. Y de estas fragancias se han hecho dos vídeos. Yo reparo en dos. Uno lo ha hecho Joy Amin, reconocido reseñador de Bangladesh. No he visto el vídeo para no jugar con ventaja. Me imagino que está muy bien. Y el otro lo ha hecho Acey, del canal Smells Good, que sin verlo tampoco en este momento, para hacer mi reseña, pues él le viene a encontrar un parecido con la fragancia de Sergiov, una marca italiana de lujo, More Than Words. Que no sé si la fragancia esta de Sergiov, pues costaría 260 dólares y esta, pues estaría en los 50 dólares o por ahí, ¿no? Menos, pero bueno. La fragancia en general, en fragántica gusta o encanta, la More Have Wood Moatar, que serían como chips, trocitos de madera para quemar y que desprenderían un olor parecido a esto, ¿vale? Y esta Wood Moatar, pues fue lanzada en 2020 al mercado. Según fragántica es nocturna, pero yo esto no lo veo porque, como he dicho, la he proyectado sobre mí a las 13 horas 23 minutos y la he disfrutado mucho durante todo el día. Y estaría especialmente indicada para otoño y un poquito menos en invierno y primavera. Una fragancia más bien para tiempo más frío. Y luego lo recordaré de nuevo, pero alguna persona ha indicado que hay que controlar atomizaciones si no quieres que la rosa o las rosas inunde en tu habitación y que tu chica, si eres un chico, te pregunte ¿pero qué perfume llevas, no? ¿Qué fragancia llevas puesta, no? Entonces, como notas de salida, ¿qué se indica en fragántica? Pues que tenemos tres, tenemos bergamota, tenemos limón, entre paréntesis, lima ácida y en tercer lugar tenemos frambuesa. Yo leo frambuesa y me acuerdo de Mont Blanc Individual, que me parece que también tiene frambuesa y otras creaciones también árabes que la llevan. Como notas de corazón, ¿qué tenemos? Tenemos rosa, pero luego parfumo.net va a especificar un poquito más que fragántica. Tenemos flores blancas, tenemos lirio de los valles o muget, jazmín y geranio. Hay personas que han indicado que la combinación de geranio con jazmín, creo, puede dar una sensación como de menta, no lo sé. Creo que era geranio y jazmín, pero ahora mismo no recuerdo bien. Y como notas de fondo, de base de la fragancia, ¿qué tenemos? Pues tenemos madera de gaiac, ya he dicho que el gaiac es típico de América del Sur y se utiliza, ahora mismo no recuerdo en perfumería cuáles son sus notas, pero se utiliza para hacer las bolas de bolera, para jugar a los bolos porque es una madera muy dura. Ahora mismo no recuerdo la especificidad que tiene el gaiac, la madera de gaiac en perfumería. También tenemos pachulí, tenemos ámbar, tenemos vainilla, tenemos almizcle, mask, tenemos sándalo y madera de oud. En cuanto a la longevidad, pues alguna persona indica que es escasa, que a mí me llama la atención, por la sensación que he tenido yo, pero en fragántica primaría el ser duradera. Y en cuanto a la proyección, pues entre moderada y pesada, sería pesada. En parfumo.net simplemente esto se despacha muy rápidamente indicando que proyección y longevidad por encima de la media. Me encanta, esa forma de decirlo. Es una fragancia unisex y que tiene un buen precio o un precio excelente. Y en fragántica no hay reseñas de la gente, no hay comentarios en el foro sobre la misma. Ya digo que en fragántica la fragancia que aparece es esa rastasi, kasamat, morhav, oud, mohattar. Que como he dicho serían chips, trocitos de madera, no sería líquido, para quemar siguiendo la técnica de perfumar árabe, que consiste en quemar madera. Quemar madera de oud, quemar frankincense. ¿Y qué dice parfumo.net? Pues se dice que morhav es una fragancia popular dentro de la casa rastasi, como una fragancia para hombres y mujeres, unisex. El año de lanzamiento de la misma se desconoce, aunque es reciente. Yo la primera fragancia que he comprado de la línea kasamat es ebar o ebjar. En segundo lugar compré morhav, luego he comprado rasana y la última en llegar me ha sido barik. La fragancia es un floral amaderado, pero para mí ante todo es floral. Y como hemos dicho que tiene almizcle en la base, pues me recuerda tremendamente a los almizcles árabes. A los masques árabes. Proyección y longevidad, como he dicho, están por encima de la media. Me encanta esta forma tan rápida de acabar con el tema en parfumo.net. Y es una fragancia que todavía está en producción. En cuanto a las notas de la misma, pues sí, se indica que es bergamota, limón y frambuesa, igual que en fragántica. Pero en las notas de corazón se especifica un poco más, porque fragántica decía rosa y en este caso se indica rosa de damasco. Hay algunas personas que también han hablado en el foro de parfumo.net de rosa de damasco, rosa turca, en cualquier caso es una rosa de calidad. Pimienta rosa, también se cita en parfumo.net. Geranio, jazmín, flor de naranjo, también se indica. Orange blossom y tuberosa, nardo. Con lo cual hay diferencias con lo que se indicaba en fragántica. Y como notas de fondo, de base de la fragancia, pues se indica patchouli, ámbar, vainilla, almizcle, madera de sándalo, sandalwood y yud. En cuanto a distintas consideraciones de la fragancia, pues en cuanto al aroma se le da un 8,5. Me gusta, es sofisticado. En cuanto a la proyección se le da un 8,1 sobre 10. En cuanto a longevidad, un 8,5. Aunque, en mi caso, yo aprecio perfectamente la proyección y ya he dicho que en duración la noto tenue a las 5 horas y 20. Eso en mi caso es mucha duración. No sé si es porque bebo poca agua, ¿vale? O por el pH de mi piel. Pero en el caso de parfumo.net le da un 8,5 en longevidad o en duración y un 8,1 en sillage o proyección. Y en cuanto a la botella, pues es lo que más valora un 8,9 porque realmente es lujosa. La presentación de la fragancia es lujosa teniendo en cuenta el precio. Eso es 49, 43,90 euros. 43,90. Un frasco que te puede recordar en algunos casos, igual con un poquito menos de lujo. Estoy pensando ahora en Argos, que son fragancias de 260, 280 euros. Realmente el frasco es premium. Ya también he aludido un par de veces a la consideración de Sebastian sobre cómo los hombres tenemos que entrar dentro de las fragancias florales. Y en este caso para mí es una unisex clara. Yo no la consideraría como una unisex femenina. Sí que tiende un poco más a lo femenino teniendo en cuenta los cánones occidentales, pero a mí me gusta mucho. Y elud se ha indicado que es muy seguro. ¿Y qué dice la gente? Pues como digo, indican que mejor en tiempo frío y controlando atomizaciones. Se indica que es una mezcla muy armónica. Está muy bien creada la fragancia. A alguna persona le recuerda la fase amaderada de la fragancia de Serge Luton. En concreto cita a Santal Maguskul. Y pues finalmente dos cositas más. Otra persona indica que Rassassi deja llegar a Occidente el arte de antiguos perfumes árabes. Con muchas de sus creaciones, con algunas de sus creaciones, que muchas solamente se encuentran a mano en sus respectivos países. Y que, pues finalmente una última persona indica que es una auténtica gema. A Hidden Gem. Una fragancia a descubrir. Y ya para acabar esta fragancia, antes de atomizarla, la voy a atomizar en el cuello. Un uno más uno, porque ya la he atomizado hoy. Pues simplemente yo aportaré nuevamente la idea esta de la música. La idea que tengo de la música. En la que una buena canción se reconoce en segundos. Pues bien, con un buen perfume. Pasa algo parecido. Muchas veces. Y teniendo un poquito de base perfumística. O sea que nada más. Un uno más uno por vosotros. En esta reseña número 60. Y bueno, esperemos poder seguir así, poquito a poco. Suena bien, ¿verdad? Atomiza bien, ¿no? Escuchad. Just listen to it. Very good. I am so satisfied. This is wonderful. I feel really good with this fragrance. 43 euros with 90 centimes of euro. ¿En qué jardín me he metido? Al decir 90 centimos de euro en inglés. Y ya está. I am really satisfied with this fragrance. Rasasi Casamad Morhad. 43 euros con 90 centimos. Un eau de parfum de 65 mililitros. Hasta luego. Pacá, pacá. Das vidania. Au revoir. Chao. Adiós.